Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Méndez, soy alumno del CID Michoacán en el programa de Maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable. Un pequeño mensaje a la comunidad politécnica. Hay que seguir trabajando desde nuestras casas, sigamos haciendo nuestra parte, pero también hay que resistir un poco más de estos tiempos tan difíciles de contingencia. También hay que sentirnos muy orgullosos y agradecidos de pertenecer al CIDI Politécnico Nacional, de poder adoptar sus valores, su misión, su visión, que nos ayuden a desenvolvernos en sociedad como buenos ciudadanos. Muchas gracias.